que tal como están hoy les contamos de anses jubilados en descenso visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visita nos y entra en nuestra comunidad volvió a caer el número de nuevos jubilados tras estar cerradas por cuarentena las oficinas del anses reabrieron progresivamente desde mediados del año pasado pero los turnos se otorgan con limitaciones en el primer trimestre de este año obtuvieron su jubilación 32 mil 959 personas en el sistema previsional nacional un 18% menos que en igual periodo de 2020 en todo 2020 en tanto hubo casi 115 mil nuevas jubilaciones por vejez una cifra equivalente a algo menos de la mitad del número de beneficios dados de alta en promedio en los tres años previos 237 mil casos anuales en esos años se dio una proporción similar de nuevas prestaciones que incluyeron moratoria para el pago de aportes concretamente entre el 54% y el 62% de las altas tuvo ese plan las demoras en el inicio del pago de nuevas prestaciones se sumaron al ajuste que sufrieron los haberes de los pasivos como consecuencia de la suspensión de la fórmula de movilidad previsional aprobada en el 2017 y su reemplazo durante todo el año por subas decididas de manera discrecional por el poder ejecutivo mientras que el cálculo suspendido determinaba un incremento del 42% para todos por igual en la práctica hubo subas de entre 24,3% y 35,3% dependiendo del nivel de ingresos más allá de las cifras de altas de jubilaciones la abogada previsionalista elsa rodríguez romero señala que una cuestión que marca el problema que hoy tienen muchas personas para acceder a los derechos previsionales es la dificultad para poder iniciar la solicitud de una prestación y un dato a tener en cuenta es que en el momento en que se consigue un turno en el caso de la atención presencial es el punto de partida para el cálculo del beneficio jubilatorio es decir el día a partir del cual se obtiene el derecho más allá de que el pago aún no será efectivo por un tiempo en el mes en el que se otorga efectivamente la jubilación se paga el retroactivo sin ninguna actualización que es el monto de haberes acumulados entre el día que se consigue el turno y el día del primer cobro ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo